Los felinos, son animales que siempre me han llamado la atención, y es que son seres muy interesantes. Llegaron al cine, gracias a muchas técnicas, como puede ser, usar un oréal entrenado, animatrónicos, como animarlo con efectos generados por computadora. Por parte del cine del terror, han sido representados en múltiples ocasiones, como animales salvajes, y terroríficos. En esta ocasión, te presento una lista de películas de horror, que tienen como principal figura, alguna especie de la familia de los felinos, pues sin nada más de rellenos, comencemos. Devorador, es una película de terror natural, de la televisión, de 2007, dirigida por, Gary Yates. La película, detalla la matanza de un tigre de bengala, que se escapó, después de que se suelta en un pequeño pueblo, a lo largo del sendero de los apalaches. Intentan detenerlo el sheriff Barnes, y el cazador de casa mayor, Coronel Graham, mientras que un joven llamado Roy, que tiene una extraña conexión con el tigre, intenta salvarlo. Atrapada, es una película de suspenso y terror, de 2010, dirigida por, Carlos Brooks. La película, describe los intentos de una joven, y su hermano menor autista, de protegerse de un tigre hambriento, atrapado en una casa con ellos, durante un huracán. Ratos asesinos, es una película de televisión de terror, de 1991, dirigida por, John McPherson. Paul Garrett, es un abogado de Chicago, que se muda a una casa aislada, con su esposa Lindsay, y su familia. Pronto se ven aterrorizados, por una horda de gatos callejeros. Presa, es una película de terror, suspenso y aventuras, de 2007, fue dirigida por, Daryl Root. En una reserva de casa, de Sudáfrica, una mujer, y sus dos hijastros, quedan atrapados, dentro de un automóvil, por una manada de leones hambrientos. Préjun Cajer, es una película de terror de comedia, de 2016. Después de que un león devorador de hombres, comienza a matar a personas inocentes, mientras de ámbula por la ciudad de Ámsterdam, la policía, contrata a un cazador llamado, Jack, para matar al animal, asistido por la veterinaria, Litchie. El gran brujido, de 1981, sigue a, Hank, un naturalista que vive en una reserva natural en África, con leones, tigres, y otros grandes felinos, pero cuando su familia intentan visitarlo, los tres deben enfrentarse a los animales. Durante el rodaje, hubo 70 casos de lesiones, en el reparto y el equipo, causados por el mal manejo de los felinos. Fue un fracaso total, ya que solo recaudó 2 millones de dólares, de su presupuesto de 17 millones, y se considera uno de los mayores fracasos cinematográficos, y una de las cintas más peligrosas de hacer. Cosecha salvaje, es una película, de acción y aventuras de terror natural, de 1981, dirigida por, Robert Collins. Los humanos, son cazados por leones hambrientos, cuando una sequía, los obliga a buscar comida, en una plantación cercana. No invitado, es una película de terror de ciencia ficción, de 1987, dirigida por, Graydon Clark. La película, se desarrolla principalmente a bordo, de un yate de lujo, propiedad de un criminal multimillonario, y con destino a las islas Caimán, cuyos pasajeros, y tripulación, están aterrorizados, por un gato mutante. Bestia, es una película de terror, acción y supervivencia, de 2022, dirigida por, Baltasar Kormakur. Sigue a un padre viudo, y sus dos hijas adolescentes, que visitan una reserva de casa sudafricana, pero deben luchar para sobrevivir, cuando son acechados, y atacados por un león feroz y de embeilde, que mata hombres. Barras de sangre, del 2015. Después de una serie, de extraños ataques de animales, un cuidador del zoológico, se une a otros lugareños, para cazar a una pantera negra mortal, que se ha escapado al acecho. Dientes de sable, es una película de ciencia ficción, y dirigida por, James Hickox. Cuando un gato con dientes de sable, modificado genéticamente, escapa de su contención hacia un bosque, y comienza a matar a un grupo de campistas, un multimillonario, y el científico, que creó la criatura, contratan a un cazador de casa mayor, para encontrarlo. El ataque del dientes de sable, es una película de terror, de 2005, dirigida por, George Miller. Un tigre prehistórico, creado a partir de un ADN, sale a matar a las personas, luego de escapar de su captividad, en un parque temático. La noche de los mil gatos, es una película de terror de explotación, de 1972, escrita y dirigida por, René Cardona Jr. Un hombre, conquista a mujeres, para convertirlas en alimento, para miles de gatos, que necesita para saciar su vicio. El fantasma y la oscuridad, es una película, que delata una historia merídica, acontecida en la región del Sabo, Kenia, en 1898. El largometraje, relata el ataque de dos leones, a los obreros británicos, durante la construcción del ferrocarril, en el continente africano. Pero bueno, ¿qué te pareció la lista? ¿Hay alguna que conocías? ¿Cuál es tu favorita? No olvides comentarlo todo en la sección de los comentarios, tu opinión es bienvenida. Si el video fue de tu agrado, dale like, y checa más contenido similar, de cintas de animales asesinos, que están disponibles en el canal, recuerda que, Pelivideos Oficial, es el canal perfecto para ti, fanático del cine de terror, así que sería un total gusto que te suscribieras, para que formes parte de esta gran comunidad. Si quieres apoyarme como creador de estos videos, puedes hacerte miembro, y disfrutar de los múltiples beneficios, como videos exclusivos. Gracias por dedicarme tu tiempo, es todo un placer entretenerte e informarte, ya con todo esto dicho, me despido.